Al andar por los campos del sur Ahí vieron a los pajaritos Danzando su vuelo armonioso Cantando dulce chiu-chiu Huelen, huelen, huelen pajaritos Huelen, huelen, huelen por la altura Huelen, huelen, huelen pajaritos Mostrando toda su hermosura El tiú que siempre te acompaña El tiú que le anuncia tu visita La loica te adorna el camino Su pluma rasca la cornisa Huelen, huelen, huelen pajaritos Huelen, huelen, huelen por la altura Huelen, huelen, huelen pajaritos Mostrando toda su hermosura La tórtola vuela hacia el trigo Esos saltes de un árbol te mira La perdiz se esconde asustada Corre, huele la muerta de la risa Huelen, 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 huelen pajaritos Huelen, huelen, huelen por la altura Huelen, huelen, huelen pajaritos Mostrando toda su hermosura Huelen, 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 huelen por la altura Huelen, 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 huelen pajaritos Mostrando toda su hermosura Huelen, 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 hu Gracias.